¿Qué es el método de ver, juzgar y obrar? Algunos dicen que comunistas, que revolucionarios. Lean los santos padres, lean a San Jerónimo, padres de siglo III, II, IV, V. Eran durísimos en este punto, en la opción por los pobres. La dignidad la tiene el trabajo. El trabajo es para el hombre, para todos los hombres. La angustia cristiana por aquellos que no pueden alcanzar esta dignidad, que no la pueden vivir, que han sido despojados por los ídolos del poder, la riqueza, el placer efímero y todos los ídolos que vamos encontrando en los supermercados del consumo nacional e internacional. ¿Qué barbaridad la pobreza que hay? Bueno, también, ¿esta barbaridad cómo entra en tu vida? ¿Cómo te cambia la vida? ¿Cómo te molesta la vida? ¿Cómo te toca el corazón? ¿Te lleva a llorar? ¿Te lleva a cambiar de estilo de vida? Si no, no hay opción preferencial por los pobres, no hay auténtico trabajo de promoción ni liberación. Gestos concretos. Lo que te pide a vos, la Iglesia, si entras por esta dimensión de la caridad y del servicio, es lo concreto. Evitando toda actitud paternalista, haciéndote compañeros de camino de nuestros hermanos más pobres y compartir tu tiempo con ellos. Hacerme compañero de camino. Es decir, lo que te pide es cercanía y solidaridad, projimidad. ¿Tocás la carne del pobre? ¿Lo integrás? Integrar, incluir. La solidaridad se debe manifestar en opciones y gestos visibles en uno de los 36 restaurantes que están en Puerto Madero, acá en Buenos Aires. La cena más barata serán 250 pesos por cabeza, a un kilómetro de un tugurio, una villa naciente. Si vos entras en la solidaridad del servicio de Cáritas, tus hábitos de vida tienen que cambiar. Y no te podés permitir ciertos lujos que antes de tu conversión al servicio caritativo de la Iglesia te lo podías permitir. Padre, usted es comunista. Por ahí sí, yo creo que no. Vas a ser amigo de los pobres y te vas a empobrecer en tu estilo de vida, en la modestia austera de la vida. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Si no hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie. Si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres, tampoco la vas a tener vos. Y vas a vivir en el día sin horizonte. La opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras. Abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras, de estructuras injustas. El servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia de la Iglesia. No creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos, te confesás de vez en cuando. Aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad. Es el que no pudo recibir a Jesús. Es el que odió a Jesús y lo odia y porque odió a Jesús nos odia a nosotros.